Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal y una vez más a Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, en el capítulo de hoy pues vamos a seguir potenciando más parámetros, vamos a continuar esta vez con la rapidez. En el capítulo anterior ya sabéis, bueno, mejoramos el poder mágico, venciendo a la creación por especie esta Gran Flan. Y bueno, pues ahora, si no me equivoco está ya ese parámetro al tope. Vais a ver que sí, está al tope, 2.55 con los 3, con Tidus, con Yuna y con Waka, más o menos con los principales que yo tenía, ¿no? Así que vamos a empezar, bueno, por el siguiente parámetro, que va a ser la rapidez. Así que lo primero vamos a hablar con el domador porque nos tiene que desbloquear al menos a una creación. A ver, no está Ether más y no sé qué creación es esta. Es un Boom, pero no sé qué nombre recibía, creo que era Rey Boom, vamos a ver. Sí, por la pinta que tiene sí, vamos a ver. Sí, perfecto. Vale, pues dado que esto no es el que nos suelta estas esferas, las de rapidez, pues pasamos chicos, así que... No sé qué objeto daba este, daba uno normal y corriente, pero... En fin, vamos a hablar otra vez con él para que nos... Ahora sí, desbloque... ...al tipo que nos suelta las esferas de rapidez. Y no está esto, cola de Chocobo por 99, vale. No obstante, bueno, antes que nada en la descripción de este episodio pues os dejaré los enemigos que tenéis que capturar para desbloquear a estas dos creaciones. Chicos, al Rey Boom y a este, que es el Fenrir, si no me equivoco, vale. Así que vamos a hacer una lucha de prueba. Porque, vamos a ver, si no me equivoco, el tipo este tiene muchísima evasión. Y vais a ver que, pues todos los ataques van a fallar. A pesar de, bueno, tener el tablero, como ya sabéis, con los personajes al tope, vale, yo no he acertado, pero bueno. Muy pocas veces, como veis, pues se aciertan los golpes, vale. Así que a este tipo pues habría que matarle a base de turbos por ahora, así que... Vamos a ver. Ahora sí, vamos a hacer la batalla un poco más rápida. Podemos matarlo de dos formas. Con ataques, evidentemente no, pero con turbos, pues sí. Vamos a ver, si tenéis a Waka, como es en mi caso, petado, con su arma celestial puesta y, bueno, de defensa, no hace falta que sea una esencial. Con que tengáis simplemente autoprisa, por ejemplo, pues viene bien, pero... Si le tenéis al tope de fuerza, con su segundo turbo, por supuesto, la ruleta de chutes, pues este combate es pan comido. Porque simplemente es hacerle, bueno, a ese turbo, precisamente, y ya moriría, vale. Así que lo más importante es tener, por supuesto, también, pues un arma con expansión de daño. Que bien puede ser la celestial, o bien, bueno, una estabilidad que esté metida en otro arma, cualquiera, vale, así que... Vamos a ver. Vamos a poner a los personajes este tipo de turbo. Victoria, con los tres. Ahora os explicaré por qué, vamos a ver. Victoria, vale. Waka en turbo, perfecto, pues venga, vamos a matarlo la primera vez. Realmente, bueno, potenciar este parámetro no es que sea muy costoso, porque... Como ya os he comentado, vais a ver que simplemente con este turbo, pues muere. Y aquí el tipo este, si no me equivoco, no... No supera el millón de vida. Y este turbo, al quitarle más, pues moriría, ¿no? Pero... La táctica para matarlo es simple. Ahí lo veis. Chupadísimo. Bueno. Pues nada. No está. Ahí veis. Espera de rapidez. Ahora es cuestión, pues, de ponerlas en los puntos vacíos, ¿vale? Vamos a seguir matándolo. Para conseguir más. Vale, ahora si fijáis... El turbo de Waka... Ha subido casi a la mitad, por victoria. Al igual que, bueno, el de Tidus y Yuna. Ahora simplemente es cuestión de hacer otra vez encomendar... A Waka. Para que... Bueno. Pueda repetir el turbo. Y ya en el siguiente combate, gracias a esto, al tipo de turbo victoria, pues... Otra vez tanto Tidus y Yuna y Waka. Los tres, pues, estarían al turbo más o menos sobre un poco más de la mitad. Sería cuestión otra vez de hacer encomendar a Waka para que pueda hacer el turbo. Esta, digamos que para mí es la forma más rápida de matarlo, ¿vale? Luego podéis, si queréis, utilizar a Anima y mierdas, materia oscura, joder. Bueno, no pasa nada. Podéis utilizar a Anima, que Anima, bueno, también es muy potente con Chaos Liberado, ¿vale? Con el turbo, pues, también lo mataréis. Pero bueno, esta forma para mí es más rápida que con Chaos Liberado. ¿Vale? Así que... Lo que sí es importante, al menos, es llevar con los tres personajes la habilidad... ¿Dónde está? Creo que está puesta. Sí, vale, esta habilidad. Turbo triple, ¿vale? Para que el turbo, pues, suba más rápido. Vale. Vamos a ver. Creo que el turbo de Tidus a Deadbleed, no sé si le mataría. Me parece que no, no le mata. Le deja con poca vida, pero... Más que nada, si no tenéis a Waka, muy petado. Y, por supuesto, un arma con espacen de daño, pues, lo más lógico sería... La segunda forma de matarlo, pues, utilizar a Anima. Con Chaos Liberado. O bien con Tidus, pero... Dado que Tidus... Me parece que no lo mata con Astel Blitz. Le deja con poca vida, pero... En fin. Vale, pues, a ver. Vamos a poner ahora las seis esferas que hemos obtenido de rapidez. Más las que teníamos. No sé cuántas teníamos. Creo que teníamos unas cuantas. Vamos a ver cuántas teníamos. ¿Dónde están las esferas de rapidez? Aquí, ocho. Vale, pues, venga. A colocarlas. Vamos a ver. Hasta que esté al tope este parámetro. Tenemos 184. Vale, pues, venga. Vale, pues, venga. Vale, pues, vamos a ver. Vamos a seguir matando. Para mandar este parámetro al tope, chicos. 255. Y ya, pues, ahí... Acabaremos el capítulo. Y ya, pues, venga. No. ¡Suscríbete! Es que fijaros que no se tarda ni un minuto en matarlo A pesar de la vida que tiene Con este método pues Es que se le vence súper rápido Con ánima, bueno, pues evidentemente se tardaría un poco más, ¿no? Porque entre lo que le invocamos y hace el turbo Pues a lo mejor otro minutillo pues Se nos iría, ¿no? En el combate Pero con esto pues es mucho más rápido A ver, vamos a probar ahora A hacer hasta el blip Venga, a ver si por un casual lo mata Aunque no sé cuánto lo quitaba por cada golpe Vamos a ver Vale, casi al tope, bueno Pues igual sí, igual sí lo mata, vamos a ver Vamos, Tidus, al golpe de gracia Ahí lo llevas, muy bien Vale, pues sí, entonces sí lo mata Perfecto Pues nada, ya sirve cuestión de cada uno Si queréis matarlo con la ruleta de achutes Vaya vosotros Si queréis con Astel Blitz Pues también Van a ver Vale, vale ¡Gracias! Vale, a ver, vamos a seguir colocando, venga No sé cuántos puntos vacíos nos quedarán, pero ya nos quedarán más o menos pocos, chicos Seguramente no nos dará para potenciar, bueno, los parámetros que nos quedan Que son suerte, rapidez, evasión, perdón, y puntería En cualquier caso, habría que, bueno, ya ponerse manos a la obra con las esferas supresoras Para borrar, bueno, los nodos, que ya lo dije Estas esferas, bueno, nos permiten borrar nodos que no sean de habilidades Para, bueno, así después, por ejemplo En un nodo que, vamos a ver, un nodo que contenga Vamos a ver Este, por ejemplo Si lo borramos, pues, Tidus en este caso perdería sus tres puntos de evasión, ¿no? Pero, al quedarse el punto vacío, podemos poner ahí esa esfera del mismo parámetro Que sería de más cuatro, más cuatro puntos Entonces ganaríamos un punto extra, ¿no? Así que Y si no me equivoco, por aquí, como veis, hay puntos que son muy bajos De dos puntos y un punto, así que Ahí se ganaría más, ¿no? Así que Precisamente con esto es como se maximiza al tope, pues, todos los parámetros, chicos Y la vida, por supuesto Pero eso es algo complicado Cuando desbloqueemos las esferas supresoras, que nos queda poco ya Pues, nos pondremos a hacer esto, chicos Que lleva su tiempo, pero En fin ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto tenemos? 2.44 Perfecto Pues un combate más Y ya tenemos En teoría Tidus al tope de rapidez No sé si Waka Y Yuna Tendrán más o menos la misma Igual no Igual hay que conseguir más Más esferas Pero bueno Que yo recuerdo Casi todos los personajes Comienzan con la misma La misma ¿Cómo decirlo? La misma base de rapidez Los mismos puntos pero Estiria comienzan con la misma Hacer Claro La misma fuente La misma fuente No hay muy Hacer Veamos en cuanto se queda Yuna Vale, 4 puntos mas Que titulo, 248 Muy bien Finalmente con Waka Conseguimos 2 esferas mas Supongo que Waka se quedara mas o menos igual 244, 248, 250 No se, ahora se comprobará Vamos a ver Pero en cualquier caso seguramente un combate mas Pues si sera necesario Contra el tipo este Vale, 245 Bueno Pues venga Un combate mas Y dejamos este parámetro Finiquitado Chicos, para empezar a maximizar los siguientes Chicos Gracias por ver el video. 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 Vale, así que... Pues nada más, chicos, por hoy. Fin del episodio. En los siguientes aumentaremos la evasión, la puntería y la suerte. Que es el parámetro sin duda más difícil, más costoso de potenciar, ¿no? Pero bueno. Quiero también aumentar estos tres parámetros, chicos. Aunque cueste, porque esto cuesta muchísimo, ya lo veréis. Cuando consigamos estas esferas, tal vez de suerte, pero... En fin. Fin del episodio. Si os ha gustado, comentadlo. Como siempre, chicos, gracias a los que me seguís. Si os surgen dudas, ya sabéis, en los comentarios me lo decís y... Bueno, pues os la responderé, ¿vale? Así que... Un saludo para todos y hasta la próxima.